Oh Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar Y que como alfarero vengas no rompas y quitas lo que no te agrade Porque queremos ser libres para adorarte Queremos ser limpios de corazón para adorarte Espíritu Santo de Dios Glorificate Dios mío Oh Jesus Y como el alfarero rompe mi vida Y hazla de nuevo, transforma mi ser Sé que te he fallado y mi vida he descuidado Por eso hoy vengo a ti Como el alfarero rompe mi vida Y hazla de nuevo, haz un nuevo corazón Y sé que te he fallado y mi vida he descuidado Por eso hoy vengo a ti Dígale Y tú me haces tanta falta Dios Yo viviré enamorada eternamente Y aunque sé que he fallado hoy Yo sé que tu misericordia Es para siempre No merezco tu perdón No merezco salvación Pero tu amor es infinito He probado tu calor Lejos de tu amor Lejos de ti nada soy Por eso hoy te necesito Y como el alfarero rompe mi vida Y hazla de nuevo, transforma mi ser Sé que te necesito Sé que te he fallado y mi vida he descuidado Por eso hoy vengo a ti Por eso hoy vengo a ti Y como el alfarero rompe mi vida Y hazme de nuevo, haz un nuevo corazón Sé que te necesito Sé que te he fallado y mi vida he descuidado Por eso hoy vengo a ti Y tú me haces tanta falta Dios Yo viviré enamorada eternamente Yo viviré enamorada eternamente Y aunque sé que he fallado hoy Yo sé que tu misericordia es para siempre Yo viviré enamorada Y tú me haces tanta falta Dios Yo viviré enamorada eternamente Y aunque sé que he fallado Y aunque sé que he fallado Yo sé que tu misericordia es para siempre No merezco tu perdón No merezco salvación Pero tu amor es infinito He probado tu calor Lejos de mi nada soy Por eso yo te necesito Dice la palabra que un corazón constricto y humillado El Señor nos rechaza Hemos fallado, aleluya Pero el Señor nos acepta tal y como somos Porque nos ama Y porque no quiere que nos perdamos Oh Santo Dios Santo Dios El Señor te dice Regresa a mi casa Regresa a mis pies Regresa a los atrios Porque quiero hacer algo lindo contigo Oh te necesito Señor Aleluya Regresa a mí Regreso a la casa de mi padre Porque le necesito Porque sé que sin él no sé vivir Oh a los brazos de mi padre Acéptame, ven acéptame Señor Y regreso a la casa de mi Padre Porque le necesito Porque sé que sin Él no sé vivir En los brazos de mi Padre Yo me quiero quedar Dígale Y regreso a la casa de mi Padre Porque le necesito Porque sé que sin Él no sé vivir Oh, a los brazos de mi Padre Acéptame 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 Señor Oh, acéptame Señor Venga mi vida mi Dios Oh, acéptame tal como soy Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tú me haces tanta falta Dios Díselo Yo viviré enamorada eternamente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y aunque sé que he fallado hoy Yo sé que tu misericordia es para siempre Y no merezco tu perdón No merezco salvación Pero tu amor es infinito Te necesito Lejos de ti nada soy He probado tu calor Por eso yo Te necesito Te necesito Señor Te necesito tanto mi Dios No merezco Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito